Momentos de pánico vivieron los vecinos del barrio La Victoria en San Golquía, el sur oriente de Quito. Es que mientras por el aire volaban techos, en el suelo los árboles se caían y las calles estaban inundadas. Todo el barrio casi se puso, pero terriblemente asustado. Habían niñas también que lloraban. Fueron un total de 25 casas afectadas. Una de las que resultó más destruida fue la de la familia Armas. El techo de una mecánica cayó en el patio de su casa, encima de su vehículo. Esta viga pesará unas 50, 60 libras. Perforó parte del techo de la casa y se clavó en el césped. Los fuertes vientos y la granizada que duró alrededor de 45 minutos, dejaron al barrio sin servicio eléctrico por varias horas. Bomberos de San Golquía y las autoridades de ese cantón acudieron al punto para ayudar a los vecinos. Nos hemos activado como mesa de seguridad con las autoridades pertinentes del cantón. Hemos tratado de verificar preliminarmente los daños que se han suscitado por este fenómeno. Según informó el Servicio de Seguridad EQ911, debido a esta emergencia recibieron 70 llamadas por acumulación de agua en diferentes partes de la provincia. Afortunadamente no se registraron heridos ni fallecidos. Fernanda Ceballos, 24 Horas.